Los problemas y retos económicos se extenderán al igual que el virus. Quédate conmigo y te explicaré cómo la tasa de interés funciona. Hola, saludo a todos. Mi nombre es Otis Flores, coach y asesor certificado en finanzas personales y fundador de Gotitas Financieras. En el 2008 presencié en primera fila y atravesé por medio de un terremoto que colapsó el mercado inmobiliario y financiero. El 2008 fue solo un aviso donde la emisión de deuda por parte de los bancos hacia las personas era extremadamente alta. Al igual que en el 2006 la economía mostraba señales y síntomas de que mis finanzas personales se verían afectadas. Pero decidí hacer caso omiso ya que para aquel entonces, aún trabajando como originador de prestes hipotecarios y en la industria de bienes raíces, pensé que no iba a ser afectado. Para aquel entonces no entendía la gravedad del asunto y lo que estaba sucediendo aún cuando trabajaba dentro de la banca. Y me dije, ah, todos necesitan un préstamo y un lugar donde vivir para comprar una casa y refinanciar. Esa excusa y sentido de inmunidad me llevó a pasar por crisis financiera personal. Así como aquel entonces, un poco más de 10 años después del colapso, desde el 2017 nuevamente las señales comenzaron a resurgir. Si algo he aprendido es que la historia es que se repite, no necesariamente de igual manera, pero bien similar y los ciclos de una economía lo demuestran. Lo divertido en ocasiones es escuchar a los gobiernos decir que todo está bien, la economía está fuerte, no atravesaremos por una recesión. Cuando escuche esto, corre hacia la puerta de salida más cercana y prepárate. Todas las señales apuntan que estamos en camino hacia una recesión económica. Y para los que viven en Puerto Rico pudieras estar pensando, pero Oti, ya estamos en una recesión económica. La cosa está sumamente difícil en Puerto Rico. Quiero decirle, póngase los cinturones que va a haber mucha turbulencia en los próximos meses. Acompáñame y te muestro por qué. El 3 de marzo la Reserva Federal redujo el porcentaje de sus fondos federales, mientras que el domingo 16 de marzo a las 5 de la tarde los redujeron a cero. Generalmente esto es lo que la Reserva Federal hace justamente antes y durante una recesión. Para comprobarte lo que te estoy diciendo y puedas entender mejor, esta es una gráfica de la tasa efectiva de los fondos federales. Esta gráfica no es cualquier página y tampoco la he creado. Esto proviene directamente de los datos económicos de la Reserva Federal y toda persona tiene acceso a la misma información. Solo necesitarás saber qué es lo que estás buscando y poder leer lo que significa. Estoy mostrando la historia de las tasas y los ocurridos en los últimos 70 años. Observe a mi cursor y vea lo sucedido en el verano de 2007. Las tasas de interés estaban a 5.25 y comenzaron a realizar ajustes luego de julio, julio 2007, y luego vino la recesión. Observe que la tasa bajó prácticamente a casi cero. De 5.25 bajó a casi cero. Estuvo prácticamente también en cero durante mucho tiempo. No fue hasta septiembre de 2015 cuando comenzaron a aumentar estas tasas. Cuando tan solo la economía arrojaba luz de tener alguna mejoría financiera luego del colapso del 2008, y estando en cero las tasas de intereses por 8 años, estos los elevaron demasiado alto, demasiado rápido en tan solo 4 años. Y de repente, literalmente los redujeron. Aquí puedes ver cómo desde el 2016, diciembre de 2016, ¿verdad? Hasta el diciembre de 2015, perdóname. Tardó básicamente un año en aumentar las tasas poco a poco. Y luego del 2016, de 0.40, 0.50, lo aumentaron a 2.42%. Ahí es donde se mantuvo las tasas por un periodo de tiempo de varios, básicamente de un año. Pero como puedes ver ahora mismo aquí, ni siquiera han actualizado esta página. La última información o la última actualización fue en marzo 2 de esta página. Y no han registrado aún la reducción que hicieron en marzo 15. Esta línea tú la verás, una vez que actualices, pues la verás nuevamente tal y como este ejemplo aquí. Estaría en cero. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por cuán prolongado va a ser? Bueno, eso no lo sabemos. Eso va a depender de la economía. Qué es lo que suceda luego de, si vemos mejoras o un aumento, luego de poder sobrevivir este virus. Esto ha sucedido una y otra vez en la historia. Cada barra gris que usted ve en la pantalla ahora mismo representa una recesión. El tiempo que duró y el comportamiento de las tasas también se ven aquí en esta gráfica. Observe cómo en los años 2000, donde las tasas estaban a 6.50, su auge fue de 6.50, y recortaron las tasas luego del diciembre 2000, luego de las navidades, donde comenzaba a entrar una recesión también la economía, y aquí fue donde explotó lo que se llama la burbuja del punto com, llevando las tasas de 6.50 o 6.40 hasta 1.75 en mayo 2002, que tomó dos años, ¿verdad?, en retroceder esas tasas, y aún estando la economía débil, luego de la recesión, continuó paulativamente hasta el 1%. Luego lo mismo con la recesión del 89, lo vemos por acá, donde las tasas estaban a casi, prácticamente a casi 10%, y comenzaron antes, ya las señales estaban previamente, antes de la recesión, de los dos años antes, de los años 90, donde registraron que sí estaba en una recesión la economía, y lo redujeron aproximadamente a 3%. Esto ocurre nuevamente en el 81, como puedes ver acá, donde estaba el 19.4%, y lo bajaron hasta 12.37%, hubo un rebote a 15%, pero eso no funcionó, y nuevamente desde entonces ha estado bajando una y otra vez a los niveles que tenemos hoy. Y por consiguiente también pasa en los años 74, y en los años 70. En este video quiero explicar y darle sentido a lo que está aconteciendo y puedas entender lo que significa para tu bolsillo, o sea, tu dinero, para el crédito, para las hipotecas, ahorros, para que puedas tomar decisiones financieras informadamente. Esta gráfica simplemente es una de las herramientas para tomar la fiebre a una economía, y el mercado bursátil. Considéralo como un instrumento de tu carro, donde dice la velocidad, la temperatura, el nivel de gasolina, etc. El mercado está mostrando mucha incertidumbre, y se espera una mayor volatilidad de las acciones. No obstante, este es uno de mis GPS, permite proyectar hacia dónde la economía se dirige con datos, datos reales. En cada uno de los diferentes escenarios que le acabo de mostrar, ocurre y provoca una alza en desempleo, ejecuciones hipotecarias, aun cuando esto es precisamente lo que quiere evitar la Reserva Federal. El recorte de las tasas de la Reserva Federal también afectará a las hipotecas, las líneas de crédito, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y alto rendimiento. También las tasas de préstamo para automóviles. Todo esto debería ser una enorme señal para comenzar a preparar una planificación financiera apropiada, donde puedes alcanzar un bienestar financiero exitoso, sin importar lo que ocurra. Tomando ventaja y acción sobre las tasas bajas que hay en este momento, y sobre todo, puedas evitar ser víctima de una crisis financiera por medidas que están fuera simplemente de nuestro control. Si estás pasando, o entiendes que pasarás por una situación financiera difícil, no te desespere y toma acción de buscar ayuda a tiempo. Yo puedo ayudarte a delinear un plan de cancelación de deudas y ayudarte que puedas construir un fondo para cuando lleguen las vacas flacas. Recibe una orientación de cortesías en otiflores.com, diagonal, contacto. Quiero alertarte sobre el plan de moratoria bancaria que entró en vigor hace poco. Usted decide acatarse a ella. Mi sugerencia es que pida por escrito el acuerdo llegado. Y entienda en qué consiste primero. No tomes decisiones a la ligera sin entender su totalidad del acuerdo. Luego de María, la queja más común que escuché y aún escucho hoy día es que las personas entendieron o pensaron que no tenían que pagar ciertos recargos o intereses, donde terminaron pagando mucho dinero que simplemente no tenían. Esto fue debido a que la calculación de la moratoria es basada en días y los intereses siguen corriendo. Esto es lo que significa el APR. La verdadera ayuda estaría en congelar los intereses por el tiempo de la moratoria. Pero eso es muy poco probable. Recuerden que el negocio de los bancos está en los intereses de los préstamos. No olvides de golpear el botón de like si obtuviste el valor de este video. Déjame saber en los comentarios abajo si tuviste alguna experiencia como la mía. Gracias por estar aquí y te veo al otro lado.